Pues, casi de la misma forma que en el anterior del Simon, que fue la extraña pareja, que compré los derechos y contacté con Pedro Sinaga para que me acompañara en la aventura. En este caso ha sido Javier Urruchaga quien compró los derechos, la vio incluso en Londres por Dani De Vito y Richard Griffins, y claro, me cautivó, conocía la función de esa obra y bastó muy poco para ponernos de acuerdo y emprender este viaje juntos. Habla de las relaciones humanas, habla de la manía que se tienen estos dos individuos que se ven obligados a trabajar juntos como pareja cómica. Él se inspiró en el Simon, en el gordo y el flaco, precisamente. En lo mal que se llevaban esos dos, y toda la vida soportándose, porque esto era su fortuna económica, su fortuna profesional, su éxito, era estar juntos y, sin embargo, no se podían ver. Hay muchos ejemplos de parejas cómicas que su final ha sido ese, precisamente. Pues todo, 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 todo. Cuando tú te enfrentas a un personaje, pues, aparte de respirarlo, conocerlo profundamente, haber visto a Woody Allen hacerlo, haber visto a Richard Burns haciéndolo, pues lo que pones es tu propia personalidad al servicio del personaje. Y eso es lo más importante, lo más difícil. Que el personaje le pueda al actor, que el actor se acomode a hacer ese personaje como hay que hacerlo, que no se desparrame eso, que seamos fiel a lo que el Simon pretende con esta obra. ¿Y el personaje? El personaje es mucho, mucho, porque, bueno, aunque nuestras edades no son las, por ejemplo, las de la película de Walter Matao, porque son más ancianos, digamos, no hablamos tanto de la edad ni del ocaso profesional, sino del conflicto que ha habido durante 33 años juntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso aporta, pues, todas las funciones de teatro que hace uno, pues aportan, aportan porque, primero, te lees un libro. Leer un libro ya es fantástico. De ese libro sacas ciertas conclusiones y si encima es un mago de la comedia, el que sabe hacerlo, pues es otra experiencia que te llevas al bolsillo. Maravillosa experiencia. Hombre, ahora mejor que... Bueno, esta obra es intemporal y seguirá haciéndose después de nosotros, ¿no? Igual que la extraña pareja. Pero, claro, en momentos de dificultad, en momentos en que la gente tiene cierta depresión, tenemos cierta depresión encima por todo lo que cae, por todo lo negativo que es el hecho de levantarte por la mañana, pues al entrar en un teatro y no parar de reírte hasta que te vas, y encima sacar conclusiones sobre la vida y las relaciones humanas, porque ahí está el gran autor Simon, no es solo una función de chistes, es un... La gente ríe mucho, pero a la vez va a casa con que ha visto una muy buena obra de teatro, ¿no? Estas dos cosas. Esto es lo más difícil de conseguir en el teatro de comedia. ¡Oh, cojones! ¡Entré! ¡Mierda, cabrón! ¡Entré! Estás acabado y no quieres reconocerlo. ¡Entré! No estuve la dignidad de atirarme, pero tú, tú acabarás saltando por una ventana y reventando contra las faldas. ¡Entré! Bueno, esta era una historia, una obra, una película, en principio, que yo la descubrí hacía muchos años, unos cuantos años, con Walter Mazao, con George Burns. Se lo dije precisamente a quien ha sido, al final, nuestro director, a Juan José Afonso. Era una obra que nos gustaba, esa reflexión, esa mirada que tenía, a veces, a Zidanel Simon sobre el mundo del espectáculo, sobre el mundo de la pareja. Y bueno, después de haber visto varias versiones, incluso una muy buena también, de Woody Allen y Peter Falk, pues me dice Juan José, oye, ¿qué están en Londres haciéndola? Está Dani De Vito, ¿qué me dices? ¿Dani De Vito? Yo iba a actuar en un concierto homenaje a los Beatles, con la orquesta Mondragón, y pasé por Londres, y en el Sabo y Cierre estaba la función, la vi, y vi que, bueno, se había estando tan vigente como cuando se estrenó en el año 72, y ahí, pues, pusimos todo lo indecible por tratar de conseguir los derechos, ver quién los tenía, cómo lo podemos hacer, y bueno, ha sido un largo peregrinaje, no tan largo, porque esto fue en agosto, pero al final la hemos traído, la hemos montado, y bueno, pues es una obra que me atrapó desde el principio, y que es una mirada muy divertida sobre el mundo del escenario, sobre el mundo de la pareja, sobre las relaciones, sobre la amistad, sobre el paso del tiempo, y encima, en clave de risa, yo creo que se ríe la gente mucho, y aquí también lo estamos comprobando en los preestrenos. Bueno, hombre, yo creo que todos los actores ponen algo de su vida, ¿no? Yo creo que aquí hay unas pautas muy marcadas por el autor, y también en el caso del director, de no salirnos demasiado del, nunca mejor dicho, del guión, y de lo que está dibujado por Neil Simon, estupendamente, es un hombre que conoce muy bien el lenguaje, la matemática, la música que tiene, las entradas, las salidas, los diálogos fluidos, el toque Lubitsch, pero el toque Simon está, y ahí hemos estado, muy al pie del cañón, o sea, sin salirnos mucho de la... Y bueno, pues yo creo que a todo el mundo le aporta su personalidad, pero muy al servicio del guión y disfrutando mucho. Bueno, es trabajo, es un trabajo sensacional poder seguir estando aquí actuando, encima de un escenario, combinando la música, la orquesta de Mondragón, mis cosas, mis otras aportaciones particulares, bien sea en el mundo del doblaje o en el cine, o más recientemente con Charo López haciendo Carcajada Salvaje, que nos ha ido muy bien, y ahora pues trabajar con Joaquín, con todo el equipo, con toda la gente, con la dirección de Juan José Afonso, pues ha sido un placer, es estar en el medio que te gusta, yo empecé muy de niño a hacer parodias, a hacer teatro, a presentar, a cantar, a imitar a Elvis, a los Beatles, y aquí sigo, ¿no? Y eso es un gran... un gran... una gran maravilla, una gran suerte, ¿no? Ah, pues nada, que sigas mucho tiempo haciéndonos, sobre todo, reír. Sí, yo creo que yo animaría a la gente a que viniese a reírse, es hora y media en estos tiempos difíciles, y es Carcajada tras Carcajada, de verdad, como a mí me pasó en Londres, como me he pasado viendo la película, y a tanta otra mucha gente, es una función que lleva ya 40 años funcionando, y sigue estando muy vigente, les animaría a que se rían con nosotros, ¿no? Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.